¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es bien, como siempre, ya mirad lo que tenemos por aquí, mirad qué chorraparos, todos los reproductores, todos, absolutamente todos separados aquí, aquí están los rojos, los rojos blancos y los rojos, hay bastante, que parece que engaña, ahí está, mirad lo digo, macho intenso, macho nevado, hembra intensa y hembra neva, y nos falta alguna porque, os lo voy a explicar, mirad, todo el que esté aquí, que veis de rojo, es que tienen cría todavía, mirad, aquellos acaban de nacer, esto tienen cría por aquí, esto tienen cría por aquí, esta pared es buenísima, pero buena, es que es buena, es que son buenos, da bueno y crían como ratas, como en otras, los 5 a 18, mirad, por cierto, mirad este que lo quieren aumentar, punto negro, lo veis que ha desaparecido, ahí lo tenéis, pero escúchame que sobreviva, que mira los hermanos, ahí está, yo los dejo muy bien cosas, este por aquí tiene cría, que acaban de nacer, vamos, tíralo de afuera, si es que, esos de ahí tienen cría, cría, y aquellos críes, mañana, separo todos los amarillos, a lo que iba, señores, esto es muy importante para mí, restar todo, mira, está todo sucio, yo para que ove, mira, mira la pierna como está, mira, enseña pata, enseña pata, no, no, pata fuerte, pero llena mierda, porque estoy tirando, tirando todos los nios ahí, y ahora es normal, ahora para que, para que decir, estamos que ir preparando la pata, para, como es, para los reproductores, para, lo voy a poner, los amarillos ahí, si hay que sobresalen, pues tendré para arriba y para abajo, bueno, a lo que iba, que es muy importante, daros siempre una segunda oportunidad, es decir, atentos señores, pues he comprado en este 2024, cuando practico un paro, y ni ha puesto, o no da, o no ha pisado, vale, tranquilos, esperaros, y este año, adaptarlo al clima de España, adaptarlo a vuestro aviario, adaptarlo a vuestra comida, darle una oportunidad de un año, yo siempre lo hago, ¿por qué? cuando no cogiera todo el rojo, y los tiraría de punta a punta, dan todo eso, como que ellos, todo, basura, basura, podría decir, que yo, lo que hago, es que toda la anilla de 2024, le voy a dar otra oportunidad, ¿por qué? porque vaya que no hayan puesto, pelesho, también lo recogimos, también cerca del mundial, vienen de otros países, que no me hace un frío, que peles, que es una calor, o que no, que nos adaptan, por 8 por B, la aclimatación, el clima, así que, hacerme mucho caso, si ya veis que hoy os paro, y no ha dado resultado, darle siempre una segunda oportunidad, no pasa nada, otra cosa es, que la para 68, que hemos echado tres veces, y es nuestra, y ya lleva aquí tres años, y no da, era, pues era, alimentala, y alargarla, o coela, para 67, que es muy buena criando, pero me da todos los paros, que no me gustan, que no me gusta a mí, a lo mejor, a mi vecino les digo, es lo mejor que hay, pues la alargala, ya está, y no pasa nada, si el truco es hacer selección, vamos, vamos a ver, aquí tenéis todo, aquí tenéis también los rolas blancas, que irán a la bolaera, con las colas tocadas, con las colas tocadas, es dedicar cordillo, estos son rolas intentos todos, ahí hay un grupito de 7, ahí tengo otro grupito de, ahí tengo otro grupito de 4, y mañana, posiblemente mañana, sí, mañana, 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 todo ello, todo, tanto esto, esto, mira esto, mira, estos son rolas blancas, rolas blancas, con la pared, el grupito este, el grupito este, estos son rolas blancas, el grupito este, que son rolas blancas, mira, mira, este sí, este sí, señores, mira qué piquito, mira qué forma, mira, 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 mira que rola blanca, intenso, por cierto, que diréis, no, no, Marfín, no, no, este no es, este es intenso, intento, eh, que espectacular, por lo menos la forma de esto, espero que, que vaya medio bien, lo ves, la cría es una amarilla, porque cría es muy bien, mañana haré lo mismo, porque es que, mirad cómo estamos, eh, en mitad de julio, pero así es que, como no paremos, pues cuando vamos a parar, bueno, y aquí, esta tiene cría, esa tiene cría, bueno, estos también son, estos son lo mismo, que tienen que salir, pero estos tienen que ir a la cola corta, tanto ese como ese, lo hay, que aquí, hay que echar, en talle hay 7, 3, 10, 14, 14, 14, si no, cuento más, 14 a la, que tienen que echarlo nada más de, de cola, más todo esto de aquí, que, que, que es que impresionante, la anilla 600, que lo vimos el otro día, aquí está, eh, a ver la boca, pero mira todo esto, que aquí, que estoy re, ya cogiendo, cuando están bien, aunque digan, está sucio, sí, sí, no, no voy a, perfecto no lo tengo, no voy a mentir, porque estábamos con mucho lío, que por cierto, muchas gracias, porque estamos dejando miles de pedidos, semanales, esto es brutal, os lo agradezco, pero también os digo la verdad, me va muy bien, voy a hacer, pienso, para que ustedes tengáis, voy a ir, voy a hacer, pienso, perdóname, la pasta de recuperación de cría, como la recupero yo, a todo esto, a todo, porque ahora mismo están comiendo, lo que es la sobra de todo, porque yo no voy a tirar nada, porque, que pasa, que eso está mal, no, no, eso se lo tienen que comer, termino y ya empieza con la, con la pasta de muda, tanto los rojos, tanto macho, como hembra, y allí los amarillos, aquí lo tengo controlado, y ahí empiezo a limpiar, cuando está ahí, a fondo, todas las aulas empiezo a desmontarlas, todas, 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 todas para afuera, desinfectar 100%, en la babajilla pasa fuego, y eso de ahí, así que señores, darle una segunda oportunidad, a los pájaros, que no les pasa nada, una segunda oportunidad, no, el tercero no, segunda, si a la segunda os falla, coge, y darle larga, pero si, darle una segunda oportunidad siempre, hasta otra, amigos de los canarios, por cierto, ya sabéis, que nos quedamos un pocos días, aprovechate de la oferta, aprovechate, eh, 15% en toda la página web, descuento directo, 15%, hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de YouTube, un saludo, en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Hasta luego!